¡Ahhh! ¡Aye, chavis, chavidos! Y aquí estamos Con este rancho el Andariego del ingeniero Lauro Neri Jiménez ahí está compadre, gracias amigo ingeniero muchas gracias por darme el trabajo en esta tarde noche ¿qué pasó? ¿quién quiere que monte un toro? yo soy el toro bienvenido al pueblo así que vamos a levanten la mano todos los niños levanten la mano todos los niños que tienen piojos aquí hijo yo pensé que era el único piojoso yo ay durmió y a ver, vamos a ver levanten la mano todos los niños levanten los sombreros todos los hombres levanten los sombreros todos los hombres que andan con un joto vale chingada yo pensé que era el único yo pensé que era el único que era cochino, pero yo vi que hay varios aquí chingada eso mujeres, mujeres benditas sean las mujeres porque de una de ellas venimos nosotros los hombres así que hombres chiflidos para las mujeres guapas hermosas ay gracias perros ay no manches acomódate rebenda acomódate mira checa ahí, checa los hombres cuando yo diga hombres chiflidos para las mujeres los hombres que no puedan chiflar para adelante chiflen para atrás sale, pero hagan escándalo cabrón vamos a ver, vamos a ver jmalta bueno carabolf sauce es la ventana eso les dio la ventana entre 25 los niños son las mujeres hay chingada malắmций baja que que logra salida la ventana A ver, un aplauso para el santo patrón de las tres caídas. Venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso. ¿Ya vieron qué les digo? Muchos aplauden, digo, y la mayoría no, ¿sale? A las mujeres sí les entiendo que no aplaudan, porque las mujeres tienen algo que sostener. ¿Sí o no? Pero los hombres, ¿a poco también chichones? No manches, mira, la muchacha sí la entendió. ¿Le entendiste, compa? Sí, ¿me entendiste? No quieres aplaudir, pero bien que estás arrollando al niño. Se echan un pedo y levantan una polvadera. ¿Qué pasó, compadre? Ay, 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 hasta para allá. Miren, este es el enano que no trae al cielo. Ahí les va. A ver, mi banda, ayúdenme con la tarola. A ver, dale, tres chingadazos, la banda. Aquí, aquí, aquí. Dale, cuando yo diga toca las puertas del cielo, tres chingadazos me vas a dar, ¿sale? ¡Toca las puertas del cielo! ¡Vinches danas que traes! Mira, compadre. Los chingadazos, cabrón, los ráfagas. ¡Malditas drogas! Vamos a ver, vamos a ver, ahora sí. Ahora sí. Ponte chingón, ¿eh? ¡Toca las puertas del cielo! ¡Eso! Vamos a ver. Es que le dio coraje al señor del sombrero, y al señor del sombrero tiene un bigote simpático. ¡Qué chulo bigote, señor! De veras, de rata cusca que trae. ¡Ale, Dios! Hacen los saludos con usted, amigo. Saludos, que se dio cita. Aquí la gente que tenemos, queremos gente alegre. No, manches, ir a... No, me encaja, el cuerno me viola. Vete pa' allá, güey. Vete pa' allá, güey. Eres independiente, en serio. En serio, miren. En serio, buena onda. Yo quiero darles un aplauso. ¡Aplaudan, chingao! Porque el que no tiene una mano, quisiera tenerla para aplaudir. El que no tiene un pie, quisiera tenerla para caminar. ¿Sí o no? Nosotros tenemos las dos manos, porque digo yo, chingao. ¿Por qué no aplauden? Aplauden al santo patrón de las tres caídas. Vengan al aplauso. Vengan al aplauso. Vengan al aplauso. Yo chico, vengan al aplauso. Vengan al aplauso. ¡No, manches! ¡No, no, no, no! Así no me gusta. ¡No, no! ¡No, ya me voy, ya me voy! Así no me gusta el aplauso, no. Yo quiero un aplauso, chingón. Estamos en Guerrero. Estamos en Guerrero. Yo me invito y quiero un aplauso. Y el señor nos al santo patrón, para que echemos en fuente de calor este caribeo. ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Ay, ay, ay! Así me gusta la gente que aplauda, chingao. De veras. ¡Se merecen un gran respeto a esta gente, chingón! Niño, sáquete la mano de los güibis. Ahí está. ¡Jóvenes! Sáquete la mano de los güibis. ¿Están jugando canitas o carambola? ¡Vámonos ese! ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál? Dime cuál. ¡Ese! ¡Ese! Ese es tu novio, ¿verdad, güey? ¡Ahí está! ¡Ay, mis amigos! A ti nos gusta el cotorreo. Por eso diviertan, se salen. ¡Órale, pues! ¡Vámonos a la monta! Espérate, Gonzo. Yo te invito todo tranquilamente, Gonzo. Yo te mando, Gonzo, a que vayas a la narración. Ya te la sabes, Gonzo. ¿Cómo trabajamos usted y yo? Alabio tu chiquihuiti. No, alabio su panzota mejor. ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! Ese es el Gonzo. Con todo respeto, miren. Le dicen el chico porno. En serio, él es el chico porno. Por no ir a cagar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Vamos a pedirle por ahí, mis amigos, al camarada que abre la puerta. Aléjense del contrarillo porque lo van a aventar aquí atrás. ¿Dónde vas, hijo? ¿Dónde vas? Bájate. ¡Ahí te va! ¿Dónde está la verrosita? ¿Dónde hay escándalo? ¿Dónde hay escándalo? ¿Dónde hay escándalo? ¡No se metan niños! No queremos ni un niño adentro porque está el toro. ¡No queremos ni un niño! ¡No se quiere ir la pelota! ¡Ahora sí se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Abre otra! ¡Abre otra! ¡Abre otra! ¡Abre otra! ¡Abre otra! ¡Sí! ¡Ya se fue! ¡Órale! ¡Ya se fueron! ¡Se van a dar saludos para el segundo gol, para el segundo gol! ¡Ecaronlo! ¡ revelation! ¡Te Carolyn, ¿Verdad! ¡Lo saco del concurso! ¡Apáranos! ¡Y la puerta, dice él, señor. ¡Asegurados, averíen! ¡Apárenos, Días! ¡Eras Nevamentos, Mosca, Lugan, Paial, Marra! ¡Mr. Cámb pienso, que cambia la puerta! ¡Vamos a ponerle! ¡Vamos a ponerle todo lo que trae. ¡Nosil, señora, metralla, siempre a punto de la izquierda! ¡Ah! 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 Buenas tardes, tengan todos ustedes, al público en general y en especial a los comisarios municipales que tenemos aquí con nosotros en la tarima, darles la bienvenida al amigo Margarito González Tomás, actual tesorero municipal de nuestro municipio de Malinaltepec. Bienvenido, señor. Darles también la bienvenida a nuestra regidora, la que representa a este pueblo ante el municipio. Me refiero a la ciudadana Esmeralda Sánchez Andrade. Darles la bienvenida al rancho Los Andariegos o el andariego de allá de Acatepet. Bienvenido, rancho El Andariego. También desearles suerte a los amigos del jinete, los jinetes, quienes peligran en cada monta. Espero, paisanos y paisanas, estén un rato agradable, un rato fuera de casa, disfrutando estas bonitas montas que nos hicieron el favor de apadrinar nuestro amigo, el actual presidente municipal. Me refiero al licenciado Abel Bruno Arriega, a quien le pido un fuerte aplauso. Señor Margarito, llévele un mensaje a nuestro presidente que Alaca les desea y les manda un abrazo. A continuación les doy el micrófono a nuestro amigo Margarito para que nos dé un mensaje. ¡Faisanos! Con el permiso del santo patrón que hoy se festeja en esta comunidad, después de tres caídas. Con el permiso, los señores comisarios que hoy visitan desde diferentes pueblos en este municipio de Malatepe, donde estamos de fiesta. Digo que estamos de fiesta, porque ahorita en el municipio de Malatepe, muchos pueblos están en fiesta. Por eso hoy no pudo estar el señor presidente municipal con nosotros, pero aquí lo estamos representando, trayendo un mensaje para ustedes, que esta fiesta se lo pasen bien, que esta fiesta sea una fiesta de convivio, una fiesta donde estemos festejando nuestro patrón de esta comunidad. Entonces, quisiera darle más mensaje, pero la lluvia ya está cayendo y tenemos que seguir divirtiéndonos aquí con los toros. que puso el señor presidente municipal, Abel Bruno Arriaga, por lo cual reciba un fuerte abrazo del señor presidente municipal. Gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Lapas, hijo de la constitución! El señor de las 3 reinas. Las mandatos por lágrimas. Evladores muy presente y buenas tardes por esta campaña. Bienvenidos. Otra vez ya llegó laUMINTA. Tenemos que aguantarnos.